Hola que tal, quiero invitarte porque la mejor opción en tu evento es Irving Moya, la disco móvil de Irving Moya Ellos hacen 15 años, hacen matrimonios, hacen cualquier evento empresarial e incluso te animan funerales No le contestas a nadie, pero ese es un toque bastante bueno Cualquier evento que tengas en tu cabeza, Irving Moya es la mejor opción Acá arriba lo que es el fanpage, puedes encontrar toda la información para que lo contactes Negocia con él, tienen precios muy accesibles, eso sí, muy adaptados a lo que es el precio original Y por supuesto la mejor calidad es de Irving Moya, contactarlo de una vez, un gran saludo para él Es un gran profesional, 100% recomendado, de parte de toda la gente que lo conoce Yo sé que él es un gran profesional, ha trabajado mucho y en este campo es aún mejor Mejor que como persona, no quiero saber mentira Irving, un saludo para vos Y por supuesto a toda la gente que necesita su evento, Irving Moya es la mejor opción Mejor que las痛es de los actores, la importancia,esy de muchas compras Tenta a la gente, estudiando silencio, en tu opening Te��세요, la flexión lingüística, sino que aparecerás en tu mano, debería ver con la auta börja en tu